¡Aborto legal para los moridos! Yo dije que en el momento oportuno voy a dar a conocer mi opinión sobre el tema del aborto. Y los representantes de Córdoba en el Congreso seguramente tienen su propia opinión cada uno. Y en esto me parece que es un tema donde juega mucho la libertad de conciencia. Creo que tiene que haber libertad de conciencia, porque este es un tema que es transversal al alineamiento político y a la pertenencia política. Tiene que ver con lo que cada uno piensa, sea tanto de cómo es la vida o de las convicciones religiosas que tenga. Y esto se tiene que respetar. Esto me parece que es lo importante y reitero, yo en el momento oportuno voy a dar a conocer mi opinión.